Una vez a la semana Tú llegas tarde a casa Y ocupas en silencio Tu lado de la cama Una vez a la semana Te duermo sin hablarme Te duermo sin besarme Y dándome la espalda ¿Qué noche inventarás lejos de casa? ¿Qué sueños soñarás en otra almohada? ¿Qué loco debo estar para quererte igual? Aunque te pierda una vez a la semana Una vez a la semana Porque sé que aún me amas No importan las migajas Que me ruban esa noche En que llegas tarde a casa Puede ser una locura Yo no sé lo que me pasa Yo te espero sin preguntas Una vez a la semana ¿Qué noche inventarás lejos de casa? ¿Qué sueños soñarás en otra almohada? ¿Qué loco debo estar para quererte igual? Aunque te pierda una vez a la semana Aunque te pierda una vez a la semana ¿Qué noche inventarás lejos de casa? ¿Qué noche inventarás lejos de casa? ¿Qué sueños soñarás en otra almohada? ¿Qué loco debo estar para quererte igual? Aunque te pierda una vez a la semana Una vez a la semana Una vez, una vez, una vez, una vez a la semana Una vez, una vez, una vez a la semana